3C con el auspicio de Universidad Técnica Federico Santa María, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Movistar Sucursal Virtual, está donde tú estás para que compartas más. Presenta Oh My Geek. Oh My Geek. Muy bien, gracias Alejandro por salvar el día la semana pasada. Nos haremos agosto. Oye, sentémoslo para no estar tan desnivel con el gran gurú. Oye, qué bueno que estés de vuelta. Y bueno, esta semana está rellena de cosas un poco polémicas, quizás por así decirlo, pero también muy divertidas y muy chilenas. Este capítulo ya no nos centramos mucho también. Bueno, videojuegos y va un poco más... Inclusive también, pero el reto chileno. Pero el reto es 100% chileno y eso es muy bueno y vamos a darle inmediatamente. Sí, lo que pasa es que hace un par de semanas hubo una polémica en las redes sociales porque... Claro, y continúa básicamente por un poco de desinformación. Lo que pasa es que el gobierno licitó lo que es tener un seguimiento de las redes sociales. Básicamente, como poder medir lo que está ocurriendo, lo que las personas están hablando acerca del gobierno en las redes sociales. ¿Causó polémica por qué? Porque la gente empezó a decir, bueno, que están espiando, que están agarrando mis datos. Cosas que tal vez la gente no está entendiendo que es información pública, que básicamente el gobierno lo que está haciendo es que lo que las empresas hacen hace miles de... O sea, no miles de años, hace un par de años que es medir la... Y no solamente las empresas, sino los gobiernos mismos. O sea, me acuerdo que... Y nosotros mismos, si nosotros cuando... Con lo del programa, nosotros medimos lo que la gente dice y actuamos sobre eso. Sí, yo creo que en ese sentido quizás el paso en paso que pegó la gente del gobierno fue quizás ocupar palabras poco felices para determinar todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, la palabra monitoreo automáticamente uno se imagina gente de la policía secreta, un espionaje, viendo lo que está diciendo alguien y si hizo algo en contra lo van a detener en la calle. Cosa que, por cierto, no es cierta. Pero la palabra monitoreo como que invita un poco a pensar de esa manera, lo cual es una tontera. Sí, pero tenés mucha razón porque hay que tener cuidado cuando uno se refiere a un país completo frente a las cosas que estás haciendo o decidiendo. Entonces, ahí fue mal jugado. Pero en todo caso, esto no es nuevo. Me acuerdo que la temporada pasada cuando estuvo Nicolás Copano acá, él nos dijo que el presidente recibía todos los domingos su referencia de Twitter. Correcto. Así que no es nada nuevo y lo que vamos a conversar ahora con Pablo Matamor es que el encargado digital del gobierno nos va a desglosar esto, por así decirlo, y aterrizarlo un poco más para que la gente no llegue a pensar en la casa, que de verdad hay como una mala intención frente a todos. Claro, todo lo contrario. No es que me estoy poniendo en los zapatos del gobierno ni nada, no estoy defendiendo, pero no hay una mala intención en eso, en una práctica que existe hace mucho tiempo. Y que todo el mundo hace. Claro, es una cosa que no es que tal vez era una opción, sino que era necesario que el gobierno estuviera al tanto de lo que está pasando. Hace poco hubo una marcha por la igualdad, el 25 de junio creo, que hubo una marcha donde la gente sale a la calle a básicamente decirle al gobierno que no están cumpliendo con lo que habían hecho o con lo que habían dicho y básicamente yo quiero que en las redes sociales, si yo lo digo, que el gobierno también me escuche. Entonces, es lógico lo que está ocurriendo y vamos a hablar con Pablo para que nos siga explicando esto y para que pierdan el miedo un poco. La escucha o la participación en redes sociales es un tema que no surge ahora para este gobierno. Existe una responsabilidad, el presidente Piñera ha sido activo, participante desde antes de su campaña incluso, en redes sociales, en comunidades web, en redes sociales como Chile con todos. Antes de ser candidato hizo almuerzo, en ese tiempo los blogueros que eran como ahora son los tuiteros. Entonces, esta es la tecnología y participar, ser parte y mantener una identidad digital no es algo nuevo. Entonces, en esa medida, como se ha sofisticado y la importancia que han tomado la opinión pública, las redes sociales y lo general de internet, porque esto no son solamente redes sociales, también son blogs, medios digitales, etc. surge la necesidad y la responsabilidad de escuchar de manera activa y responsable las redes sociales. Esto se fundamenta en información pública, o sea, esto no lee más información de la que tú quieres compartir. Y esto también es como la cuña, es como decir, ¿para qué tú vas a decir algo en una plaza pública, en un espacio público si no quieres ser leído, no quieres ser escuchado? O sea, si tú dices, me gusta el gobierno, no me gusta el gobierno, me cae bien tal política pública, me cae malo, me gusta tal marca o no me gusta tal marca o me gusta cualquier cosa, lo estás diciendo por algo, para que alguien te escuche e interactúe contigo. No es algo, me imagino yo, o sea, sería un poco extraño pararse en la plaza de armas o en paseo humado y empezar a gritar, a hablar y esperando que nadie te escuche. Lo que estamos tratando de establecer son criterios para informar, pero estamos preocupados también de cómo funcionan los volúmenes de información, cuáles son los temas, esto genera alertas cuando, no sé, un ministerio X o los términos que tenemos configurados tiene una alza inusual en su tráfico o una baja inusual en su tráfico. Ese tipo de funciones lo estamos esperando, lo que está logrando la tecnología en este caso es reducir la intermediación entre la autoridad y la ciudadanía. Y ese concepto base de intermediación es lo que de alguna manera yo creo, el gobierno, no sé, Twitter, porque nosotros cuando subimos como gobierno los 22 ministros tenían Twitter, ahora la gran mayoría lo tienen, pero nos permite lograr cierta relación más cercana y empática con la gente. Estamos claros todos, estamos informadísimos, gracias Pablo por concedernos esta entrevista, él ha estado muy ocupado últimamente, pero nosotros pudimos ir y acompañarlo y encontrarnos con él para que nos pudiera desglosar este tema, que es muy importante a nivel del tema país completo y a nivel digital claramente para todos los amigos que ven a MyGeek. ¿Tú querés complementar algo, querés cerrar el tema, Alejandro? Lo único que quiero decir es que el gobierno está haciendo cosas, o las instituciones del gobierno están haciendo cosas, como por ejemplo el Tumblr de los Carabineros, donde la gente manda sus preguntas a Carabineros a través de Tumblr, o también a través de Twitter, creo, si no... Sí, también Twitter responde. Pero básicamente eso, o sea, se pueden responder, se están acercando a la tecnología ya muchas cosas, no solamente los gobiernos, sino por ejemplo el primer tuit del Papa, también fue un acercamiento bastante importante a la tecnología. De un iPad. Claro, de un iPad. Bueno, puso Sendomar. Sí, aunque no lo escribió él, se lo creó. No, pero muy bien, así que a mí me gusta esto, de verdad, a mí me agrada el hecho de que se estén escuchando las voces a nivel digital, porque es lo que está sucediendo. Por ejemplo, la televisión por internet es la nueva televisión también. Entonces, los viejos hubo que comenzar ya la semana pasada. Claro. Hay altas cosas que se están moviendo. Mejor no ser paranoico y aprovechar. Sí. Alguien tiene algo que decir. Claro, de saber que alguien lo va a estar escuchando al otro lado. No alejemos ahora porque no nos escuchan, porque ahora realmente nos están escuchando, por lo menos a través de las redes sociales. Sí, por supuesto. Oye, continuemos con el programa porque hay muchas cosas que seguir mencionando. Christopher regresó una vez más con una increíble nota desde Londres. O sea, regresó por fin a Londres, viajó demasiado. Ya como que se aburrió ya de estar en Estados Unidos y tal, mil cosas más. Volvió a Londres. Entonces, nos vamos a contar una nota de algo que yo estoy añorando hace mucho tiempo, que son taxis, que bueno, aparte que se piden por Twitter. Yo lo puedo pedir desde mi teléfono y que tengan internet y se paguen con tarjetas de crédito. Sí, ocurre también en Estados Unidos. Y aparte que tienen aplicaciones móviles, que yo puedo pedir el taxi por aplicaciones móviles y todo. Entonces, es algo que falta acá. Un modelo que acá debería implementarse. Sí. Bueno, en el caso de la tarjeta de crédito, yo voy a hacer un comentario muy personal. Acá no sucede por una cierta manipulación que hay de una tal empresa grande, que de hecho estuvo hace dos capítulos atrás involucrado. Un saludo a Transbank. Un saludo por ahí a ellos también. Pero bueno, por eso está el disclaimer al final del programa de las aspirinas son de cada uno. Pero Christopher nos va a mostrar este caso que me gustaría que se replicara. Bueno, acá hay ciertos taxis que... Bueno, en Chile, me refiero a Chile. En los casos del aeropuerto que se puede pagar con tarjeta, pero no es el común de todos. Y que debería ser perfecto para God y todos podrían tener, por ejemplo, un sistema como Square, que uno paga con tarjeta y un teléfono gracias a una interfaz inalámica que es el mismo creador de Twitter. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas formas que se pueden llegar a implementar, pero falta alguien que la impulse, creo yo, al final. Creo que Christopher nos va a mostrar lo que pasa en Inglaterra, así que vamos a verlo y envidiémosle un poco. Hola, soy Christopher Williams para Oh My Geek y hoy me encuentro en el centro de Londres porque voy a hablar de taxis tecnológicos. La empresa Jason Lee es la empresa de radio taxi más grande de Londres porque siempre han acogido las tecnologías. Ellos fueron early adopters del sistema de pedido de taxi por web y ahora tienen una excelente aplicación de iPhone para pedir taxis. Uno ingresa a la aplicación y puede buscar automáticamente la ubicación en que está o si no, lo ingresas manualmente. Después ingresas tu destino y sale automáticamente el precio que costaría el taxi y en cuanto llegaría. O sea, para ir desde aquí, desde St. Paul's, hasta Big Ben, me sale 11 libras y mi taxi llegará en dos minutos. Vamos a ver. Lo otro interesante es que puedes usar la misma aplicación para buquear taxis pagando en efectivo, tarjeta de crédito o cargando una cuenta empresarial. También puedes pedir que el taxi llegue de inmediato o en algún minuto o fecha en el futuro. Y así, Addison Lee usan una variedad de tecnologías para llegar a sus clientes. Aprovecho de contarles de otra agrupación de radio taxis que usan la cuenta Twitter TweetalondonCab. Ellos monitorean activamente quienes tuitean desde Londres y los siguen para que así los clientes les puedan tuitear cuando necesitan un taxi. Llevan un poco más de un año con la cuenta y dicen que en este tiempo han logrado aumentar un 30% sus ventas por Internet. Y si les falta un poco de tecnología en el camino, ojo con los taxis que están habilitados para recibir tarjetas de crédito y otros que tienen sistema de Wi-Fi a bordo. Y bueno, desde ya comienzo a despedirme. Nos veremos en otro destino y en otra oportunidad en Around the World. Chao, chao. Eso fue Christopher desde Londres. Agradecemos la nota. Bien que los taxis estén haciendo eso por esos lados. Ojalá que venga para acá en algún día. Sí, porque la verdad, ¿a quién nos le ha pasado que pague con un billete grande, 10.000 pesos, y el taxista, oiga, pero jefe, no tengo vuelto, po. Es muy delicado. Bueno, el dinero plástico es la nueva moda. Para que estamos con cosas. Acá en Chile la primera práctica del Transantiago, obviamente, es estar pagando con tarjetas. Claro, pero los taxis también deberían implementar. Exacto. Es ahí. Por eso hay posibilidad de que se crea una tarjeta única, que uno pueda gastar y gastar y gastar. Bueno, esa es la idea también de quién la hace. Pero es muy cómodo, más práctico, y sin duda no va a volver a pasar ese... Y todos ganan. Y todos ganan. Exacto. Bueno, si tengo suerte, voy a estar acompañando a Christopher en Inglaterra para que vean notas detalladas conmigo y con Christopher en Oh My Geek. Y voy a dejar a Alejandro a cargo de aquí. Voy a ir a trabajar. ¡Ojo! No hay que decir eso, por supuesto. Eso nadie te lo cree. Y aparte, yo que soy tu socio, no te creo nada. Pero me parece muy bien si nos vemos por lo menos tres notas en este programa desde Londres. Tres notas, me comprometo. Tres notas. No voy a pagar ni un viaje. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales y seguimos con más Oh My Geek. Por fin el tiempo nos está acompañando a los amantes de la nieve. La cordillera está preparándose para recibirnos y yo te quiero dar el mejor dato de todos para disfrutar esta temporada como se merece. Porque el Club Movistar tiene una gran sorpresa para ti. El Club Movistar nos quiere invitar a disfrutar de grandes beneficios en el centro de esquí El Colorado. Con un 20% de descuento todos los días en la compra de tus tickets, escuela de esquí y en el arriendo de equipos en los rentals. Infórmate ahora mismo en www.movistarnieve.cl No lo olvides. Un 20% de descuento en la compra de tus tickets, escuela de esquí y al arriendo de equipo en los rentals. Gracias al Club Movistar. Únete a la compañía preferida. Movistar, compartida. La vida es más. Música Música Estamos de regreso con el segundo bloque de este quinto capítulo de Oh My Geek TV por las pantallas de A3C. Ahora con la sección favorita de muchos niños y niñas que siempre comentan en Twitter y en Facebook. De 0 a 99 años. De 0 a 99. En 99 años ¿podrís jugar todavía, Alejandro? Por supuesto. ¿Seguro? Si podés levantar un dedo podés jugar. Así de sencillo. Muy bien. ¿Y si es con eye tracking, por ejemplo? También, pues. Y Kinect. ¿Viste? Hay las nuevas tecnologías. El tío Alejandro como nos enseña todos los días. Todos los días. Bueno, bueno. Centré uno en lo que viene hoy, Alejandro, trayéndonos muchas noticias y una entrevista. ¿Qué nos tiene esta serie? Bueno, el día de hoy tenemos algo bastante especial porque tenemos un juego nuevo, que no es tan nuevo en verdad, pero tiene como gran novedad el hecho que ahora es gratuito. Estamos hablando del Team Fortress, un juego multiplayer en línea desarrollado por Valve, la misma empresa que también desarrolló la saga Half-Life y ahora último también el Portal. El Team Fortress es un juego multiplayer en línea, bastante sencillo en cuanto a su dinámica y que tiene la particularidad de que su estética es como de caricatura un poco. Y las clases con los distintos personajes que tiene el juego son bastante claros con sus debilidades y fortalezas y son bastante como simpáticos todas las distintas clases. El médico, el soldado, el experto en explosivo, el scout, etc. La gran gracia del juego ahora que es gratuito es que esto se suma un poco a todo este nuevo modelo de negocios que se está aplicando en la industria de los videojuegos que tiene que ver con juegos gratuitos. Estamos hablando de juegos gratuitos desde los que hay disponibles en Facebook a los juegos gratuitos que hay disponibles en iTunes para iPhone o para Android también. Y por cierto también todos los distintos juegos gratis que están disponibles en internet para computadores. Este modelo de negocio, ¿tú lo ves como una alternativa a lo que estoy diciendo? Una alternativa, no ves que reemplace digamos el actual modelo. Súper famoso en Asia, parece que funciona muy bien. En Asia es fuertísimo el cuento con el modelo freemium. El modelo freemium funciona de una manera, hace años, muy muy lucrativa. Porque claro, es un público masivo que consume videojuegos. Entonces claro, millones de transacciones que pueden costar un dólar, dos dólares, pero si lo hacen millones de personas, lógicamente que para la empresa desarrolladora es una gran e importante ganancia. Pero claro, la idea es que distintos juegos que en algún minuto fueron parte de un modelo de pago, ahora se hagan gratis a través de alguna triquiñuela, como les digo. A través de micro transacciones o de publicidad dentro del juego, etc. Lo que sea, pero que más gente pueda tener acceso finalmente al juego y gaste quizás menos plata para poder disfrutarlo como debe ser. Alejandro, ¿está disponible ya? Ya está disponible. Yo ya lo bajé, funciona a la perfección. Excelente, así que están todos invitados a poder descargarlo, jugar. De la manera que utilita en la plataforma Steam. Exacto. Steam, por si acaso, el sitio web, pero si no lo conocen. Es steam.power, steampower, perdón, punto com. Oye, Alejandro, continuemos un poquito más, porque nos tenemos una sorpresa. Claro, tenemos todavía una gran entrevista que rescatamos en la E3 2011. Todavía tenemos mucho material respecto a lo que fue la feria más grande de videojuegos que se hizo Los Ángeles, que Omega King, por cierto, estuvo ahí. Y en esta ocasión tenemos una entrevista con Mark Stanley, que es la persona encargada de Sony, de PlayStation, para América Latina. Y ahí, bueno, conversamos varias cosas respecto a la caída de PlayStation Network, el paquete Welcome Back, la posibilidad de hubs que hagan que distintos desarrolladores locales acá en Latinoamérica puedan acceder a poner su juego en PlayStation Network, entre otras novedades. Y, por cierto, también de cuándo PlayStation Network va a estar disponible para Latinoamérica. Vamos a verlo. Bien, estamos con Mark Stanley, gerente general de PlayStation para Latinoamérica. Y, por supuesto, tenemos muchas preguntas que hacerle. Mark, primero que nada, yo creo que la pregunta que todo Chile y toda Latinoamérica se está haciendo. Ya anunciaste el día de hoy que Brasil va a tener disponibilidad a PlayStation Network, pero ¿qué pasa con el resto de la región? El resto de la región es igual de importante para nosotros. Ya tenemos varios países que tienen acceso a trofeos y online gaming con PlayStation Network Registration. Y estamos trabajando para anunciar el siguiente rollout en los diferentes países para PlayStation Network Store. Ajá. Eso quiere decir entonces que Chile y el resto de los países de la región eventualmente sí van a tener acceso a PlayStation Network. Absolutamente, sin duda. ¿Qué pasa con el paquete de Welcome Back a propósito de la caída de PlayStation Network? Los países que no tengan acceso a ello, ¿van a poder acceder? Absolutamente. Cuando el país, cuando el cierto país les entreguemos la tienda, el PlayStation Store, van a tener acceso a un Welcome Back program entonces porque ese es el canal de distribución de contenido que vamos a necesitar para poder entregarles todo este Welcome Back Package. Excelente noticia. Ahora, también anunciaste todo este plan de incubación que se está generando a partir de PlayStation para los desarrolladores en Latinoamérica. Claro. ¿De qué se trata un poco para que la gente entienda a dónde puede acceder, cómo puede participar de ello? El punto crítico aquí es que hay un talento increíble en toda la región. De desarrolladores, de creatividad. Territorio vicio, sin duda. Absolutamente. Y PlayStation somos la primera compañía que estamos, la verdad, invirtiendo en ese talento para poder desarrollar la industria más. Tenemos muchos grupos de desarrolladores, como comenté hoy, tenemos casi 100 desarrolladores en todas las regiones que estamos trabajando dándoles herramientas, entrenamiento para que puedan eventualmente desarrollar juegos para PSN, para PSP, eventualmente PS3 y PlayStation Vita. Que la verdad nos da oportunidad de tener juegos relevantes para cada país, relevantes para la región y un juego que salga, un blockbuster que sea global, que salga de nuestra región. Sería maravilloso, ¿no? Eso es súper emocionante. Claro que sí. Ahora, bueno, mencionaste PlayStation Vita, que lógicamente quizá es el punto más fuerte de la representación de PlayStation en esta E3 2011. En ese sentido, ¿cuándo la consola va a poder estar disponible en Chile? Y si ya se va a contar con, digamos, con un line-up de juegos interesante para ellos. Absolutamente. PlayStation Vita va a venir con un line-up de contenido increíble para toda la generación de jugadores. No hemos anunciado todavía específicamente el lanzamiento para Chile. Vamos a empezar a hacer un lanzamiento global empezando esta temporada y en pocas semanas vamos a anunciar exactamente el lanzamiento para Chile y el resto de la región latinoamericana. Entonces nos estaremos viendo entonces en la E3 2012. Exactamente. Excelente. Marc, muchísimas gracias a ti. Gracias por venir. Gracias. Con esto ya podríamos decir que estamos cerrando lo que es el capítulo de la E3 2011, creo yo, ¿ah? Yo creo que ni siquiera. La verdad es que podríamos estar hablando todo el resto del año respecto a las grandes novedades que estuvimos viendo en la E3, porque pucha que hubo novedades, ¿eh? Pero, como el tiempo es corto, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Excelente. Oye, y nosotros ya los vamos a invitar a la segunda tirada comerciales, porque nos vamos a regresar con un proyecto chileno que, bueno, dijimos que este capítulo va a ser 100% chileno y ahora retomamos el tema. Porque es un proyecto que permite escuchar música legalmente a nuestro país. Buenísimo. Así que va a estar bastante interesante. No se vayan, porque ya regresamos en un minuto, si no me equivoco, con más Oh My Geek. ¿Sabían ustedes que MP3 Hits nació y se está incubando en la Universidad Técnica Federico Santa María? Es y muchos otros proyectos relacionados con la Internet y las nuevas tecnologías se están creando y formando en esta universidad. ¿Por qué? Porque ellos son libres en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Infórmate más en www.usm.cl Bienvenidos de vuelta a Oh My Geek. Ahora viene la sección más querida por mí. A mí me gusta. Forever alone. Me gusta hablar de los emprendedores acá en Chile, las personas que están haciendo cosas entretenidas, servicios, cosas en la web. Vamos a hablar hoy día de MPHits.cl, un servicio que permite hacer un estilo de streaming de música a través de Internet gratuito, ilegal. Ellos hablaban de que un 95% de la música que se escucha es ilegal actualmente. Y Chile, bueno, que tire la primera piedra, el que no sea pirata, acá hay mucha peletería acá en Chile. Y estamos muy mal rankeados también a nivel mundial. Sí, estamos muy mal rankeados. Un segundo de ser país más pirata. Y estos chicos decidieron hacer algo al respecto, ofrecieron un servicio de música, de streaming de música, y también de lo que ellos llaman radios sociales. Básicamente es, bueno, es un servicio parecido a lo que ofrece tal vez Groove Shark, que se puede escuchar música en línea y todo. O Spotify. Claro. Pero tienen algo adicional que es entretenido a un nuevo modelo de negocio, que es que tú haces tu radio social y puedes ganar puntos haciendo tu radio social porque tienen publicidad y vas ganando puntos y eso te va a permitir descargar música gratuita a través del sitio. O sea, tiene un complemento un poco lúdico. Claro, claro. Entonces ahí está como el valor agregado de este servicio que dista de lo que es Groove Shark y otro servicio parecido. Y es chileno y ya está andando, son tres personas que están haciendo este proyecto. Lleva un par de meses, de hecho. Sí. Y bueno, es súper interesante. Lo invitamos a ver la nota, lo comentamos a la vuelta y seguimos con Oh My Cake. Bueno, básicamente lo que nosotros buscamos es abrir un espacio donde podamos generar contenido de una forma entretenida y responsable que ayude a la gente a consumir estos contenidos sin que tener que recurrir a la piratería. Bueno, en eso estábamos cuando se nos ocurrió que lo más viable y lo más interesante que podíamos hacer por un tema de que es lo más pirateado hoy día es la música, pensamos en desarrollar una radio social que permita a los usuarios escuchar, compartir y descargar canciones y que todo esto fuera gratuito. Entonces, lo que hemos implementado es que un usuario pueda abrir una cuenta, inscribirse con algunos datos súper básicos y tenga acceso a un panel de control para comenzar a armar su playlist de música ideal. Y como en una radio tradicional, también le pedimos que agregue comerciales, los que él quiera, de las marcas que a él le gusten. Y estas dos cosas unidas hacen que tú tengas una radio list, como le llamamos nosotros, que te sirve para escuchar música mientras tú trabajas, mientras tú estudias. Puedes compartir estos gustos con tu amigo y obviamente va sumando ahí audiencia en esta radio que después nosotros la convertimos en crédito para descargar canciones. Básicamente, lo que pensamos es que se financie íntegramente por publicidad. La publicidad que nosotros le pedimos a los usuarios que manejen y jueguen con ella es la que a nosotros nos genera nuestro ingreso y es la que permite también que los usuarios puedan descargar finalmente las canciones. Entonces, siempre hablamos de que generamos con las marcas un lazo psicológicamente bien interesante donde tú pones una marca en tu radio, te sirve para descargar canciones, por tanto genera un vínculo bien amistoso. Creemos que todos los modelos que en alguna medida piensan meterse en el bolsillo de las personas no van a tener éxito en internet, porque hoy día hay oferta que es demasiado buena a costo cero. O sea, hoy día tú entras a Ares Galaxy y tiene una discoteca de millones y millones de canciones para descargar. Y ahí está nuestro foco. Nosotros queremos ser una dura competencia de Ares Galaxy. No de GroupChart, ni de Spotify, ni de nadie más que de los sitios ilegales para descargar música. Invitar a la gente que se inscriben en MPHit, que comiencen a disfrutar la música y los beneficios van a llegar muy pronto. Exacto. Es gratis, lo principal. Es gratis, sí. Y es ultra gratis. Eso fue MPHits.cl. Agradecemos a los chicos de allá. Y también los invitamos a ustedes, emprendedores, personas que están haciendo servicio en la web, todo ese tipo de cosas, que nos escriban a nosotros. Queremos hablar de ustedes, que nos escriban a ohmygeek.cl y nosotros felices de hacerles una nota acá en el programa. Así es, y ya nos estamos despidiendo de este 205, el quinto capítulo de la segunda temporada, junto al gran gurú. Un placer. Junto a mi estimado Matthew, que regresó de su enfermedad y más encima se manda a cambiar a Inglaterra. No sé, depende de cómo funciona aquí el tema del estudio, si es que estoy en el próximo capítulo o si ya voy a estar enviando notas desde allá. Vamos a ver, o si no, está Alejandro, así que estoy bien reemplazado. Va a ser una difícil misión. Una difícil misión que va a durar dos semanas, tres semanas más. Tres semanas más. Va a tener que llegar más temprano. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, ustedes nos visiten por favor ohmygeek.net para informarse de tecnología, de entrevistas y todo el mundo geek que nosotros tratamos de plasmar por escrito y audiovisualmente. Además, claramente, este mismo programa que pueden disfrutar a través de iTunes y la web y todas las conexiones posibles que puedan. Si tienen el PlayStation, incluso lo pueden ver por ahí. Así de simple. Bueno, y es justo tan moderno en ciertas situaciones. Absolutamente, muchas plataformas. Y bueno, Mafi ya lo dijo, ohmygeek.net para sus dudas, felicitaciones, reclamo, que se vaya Mafi para siempre y se quede Alejandro, que la sección de juegos dure 25 minutos. Lo que quieran ustedes lo pueden hacer a ese correo y ya nos estamos viendo en el capítulo 206. Que estén muy bien. Chao, ya. Chao. 3CC con el auspicio de Universidad Técnica Federico Santa María, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Movistar Sucursal Virtual. Está donde tú estás para que compartas más. Presentó Oh My Geek. Flype maarje. Cocosicul coaching sociales. Número de Navidad Técnica. Viándote, informe y ответ a todos los comentarios. Gracias.